PRIMERA PREGUNTA DE XGAMERX Ejem Eeeh ¿Pensaste alguna vez que llegarías tan lejos en Youtube? Pues la verdad, tan lejos no es que haya llegado Tampoco quizás muchos suscriptores comparando a muchos Youtubers Pero la verdad, cuando empecé en Youtube Ni de broma, llegué a pensar O sea, no pensé yo ni que llegaría a los 100 Yo creía que llegaría a los 50 y ahí me quedaría No sé, yo creía que serían vídeos de mierda Pero yo no sabía como iría evolucionando el asunto A partir de que aprendiera a utilizar los programas y esas cosas Pero al final hemos visto que sí ha dado sus frutos a lo de aprender Siguiente pregunta de TonyCrowe-98 Si te dieran a escoger entre un juego para toda la vida ¿Cuál escogerías? Bueno, pues la verdad no sabría que decirte A ver Está el... Es que también... No dicen que juego No tiene por qué ser un juego inventado Por ejemplo, puedo escoger el último juego que creen de Pokémon Que seguramente será la hostia O también puedo escoger el primer juego de Pokémon Para, con el objetivo de pasarme la Pokédex y... No lo sé El caso es que seguramente sería de Pokémon de lo de... Sería el último de Pokémon, por así decirlo, ¿no? En plan... Obviamente todavía no ha salido Pero obviamente cuando salga el último de Pokémon Será la hostia Así que yo escojo el último juego... Si tuviera que escoger un juego para toda la vida Escogería el último que saquen de Pokémon Siguiente pregunta de Jackie ¿Desde cuándo te gusta Pokémon? Bueno, pues la verdad no me acuerdo de la fecha exacta De cuándo me empezó a gustar Pokémon Porque fue hace mucho tiempo Puedo asegurar que fue cuando salió Pokémon Rojo Fuego Y porque fue el primer juego de Pokémon que jugué junto con los siguientes Así que no puedo asegurártelo Pero fue más o menos por la fecha en la que salió ese juego Siguiente pregunta De Disgabo ¿Te huelé la boca? ¿What? A ver, un momento, un momento No Bueno, sí, sí La boca Mi boca Me huele a boca, eh Sí, sí Mi boca me huele a boca Yo creo que es normal que una boca huele a boca, ¿no? Por ejemplo Mi brazo huele a brazo, creo yo Me estás liando, señor Disgabo Me estás liando mucho Siguiente pregunta De Carlos Ledesma Sánchez Y dice lo siguiente ¿Cuál es tu juego de Pokémon favorito? La verdad, te puedo asegurar que mi juego favorito de Pokémon es Pokémon X e Y Porque es que fue un gran cambio en los juegos de Pokémon Y un cambio que yo no me esperaba que iba a pasar Y llegó así de repente Y fue a entrar al juego Y fue No sé Fue impresionante Los diseños de Pokémon Hombre, no estaban como en la quinta generación Eran más Más Pokémon Y eran No sé Pokémon X e Y tenía algo que es que Me enganchaba más que los otros juegos Y por eso yo Como juego de Pokémon favorito Me quedo con Pokémon X e Y Última pregunta De Chopper95 YouTube ¿Cuándo crees que Pondrán las funciones en Pokémon? ¿Qué? ¿Qué? Las funciones Las funciones En serio O sea, Chopper, en serio No se te ocurre En serio Funciones Funciones en Pokémon Por ejemplo, un Pikachu Con un Reggiran ¿Cómo sería? Las funciones en Pokémon Eso es imposible que salga O sea Que ¿Cuándo creo yo que las van a sacar? Pues 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 en la vida ¿Cómo? ¿En la vida? Funciones entre Pokémon What the fuck What What chaval Bueno chicos Espero que os haya gustado Este especial 200 suscriptores En el cual Respondemos algunas preguntas Que tenían nuestros suscriptores Y La verdad Estoy super Me siento bien de haberla respondido No soy el típico youtuber Que no la responde O eso sí Imaginaos que llego yo A los mil suscriptores O a una cantidad Muy grande Y ya no puedo responderlas Tampoco os equivoquéis Pero Para eso nos quedan Buen trechos Bueno chicos Espero que os haya gustado El especial 200 subs Hasta la próxima Y adiós Inter Cannon ¡Gracias por ver! Qú